Aplausos Me busqué y me viniste a buscar Tú estabas pero tenías que estar Y yo pasé Pasé sin querer pasar Y me viniste en ti Entré en aquel te viene Y va y venía con prisa en la tarde que aún se abrachaba por Tanto tiempo esperaba Tanto tiempo esperaba Fue sin querer, eres caprichoso el atal, no te busqué, ni me viniste a buscar. Yo estaba donde no tenía que estar, y pasaste tú como sin querer pasar. Pero prendí al atar, semáforos que armé, detuvo el alto y el aguacero hasta que me miraste en ti. Tanto tiempo esperándote, tanto tiempo esperándote, fue sin querer. Es caprichoso el atal, no te busqué, ni me viniste a buscar. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!